hola hoy les voy a hablar acerca de los problemas más comunes en la bolsina del gol una de las cosas probables que puede ser que pase que si no anda la bocina no esté haciendo contacto acá esto tiramos para afuera mantemos la mano para afuera y esto sale bueno acá que tenemos acá del lado adentro a ver si se llevan bien con la cámara bueno acá tenemos estos dos terminales que yo los voy a los voy a sacar voy a sacar y ahora se va a ver mejor bueno entonces tenemos estos dos terminales va uno en cada una de estas chapitas una vaca y otro y este va acá fíjense porque puede ser del mismo uso que se haya desenganchado uno de los terminales fíjense bien que hagan contacto los dos terminales con las dos chapitas los terminales son estos cositos de acá esto de acá bueno y otra cosa puede ser que no esté haciendo haciendo en contacto la parte esta de acá hay que fijarse de cada contacto todo acá adentro a ver cómo les puedo decir tiene tiene una chapa acá tiene una chapa del lado adentro y otra de este lado entonces uno cuando apriete la bocina hace contacto y suena no fíjense en que no haya nada metido ahí adentro de plástico o que haga buen contacto esta parte con esta hay que chequear eso ahora les voy a ir diciendo otros puntos de contacto que pueden ser los motivos por los cuales no ande su bocina esos serían los problemas de la bocina que se pueden encontrar digamos en la parte del volante si acá no está el problema si está todo bien y sigue sin funcionar puede ser que el problema de contacto está acá donde está la bocina que es del lado del conductor acá abajo ahora les voy a mostrar bueno acá en la parte de abajo acá está la bocina bueno esta es la bocina que yo le puse que es una bocina blindada que es mejor que la caracol porque yo tenía una bocina caracol y cada vez que se inundaba un poco la calle o en un día muy lluvioso se llenaba de agua y entonces se tapaba y la cambié como dos o tres veces y me cansé y puse esta se la recomiendo es una blindada que viene la grave y viene la aguda bueno esta bocina tiene dos terminales acá para la para una de las bocinas y la otra y acá tiene dos terminales más para la otra bocina y bueno y la alimentación viene del lado digamos de adentro acá se tiene fijar básicamente que estén todos los cables conectados de la a la bocina si tienen si tienen una bocina caracol que es la que viene original con el coche se tiene fijar que estén bien conectados todos los cables bueno 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 entonces ya saben lo que se tienen que fijar en el volante que esté bien conectado y bueno y ahora ya saben que la bocina está acá en este lado y saben que tienen que fijarse que estén bien conectados los cables si chequeando que esté bien las conexiones del volante y bien las conexiones de acá abajo y sigue sin andar la bocina lo más probable es bueno que la bocina ya se haya quemado o esté rota yo le recomiendo sacar la cara la bocina caracol que es la que viene con el auto porque a mí me resultó muy mala y poner una de esas blindadas que son baratas que vienen dos una aguda y una grave y esa esa bocina la puso hace un montón y me resultó la verdad que es muy buena bueno espero que les haya sido útil el vídeo quizás algunos este vídeo le parece una cosa obvia no y una cosa fácil pero bueno hay gente que no la sabe y quizás le puede sacar provecho al vídeo gracias por su visita si les gustó el vídeo pueden apretar me gusta si quieren comentar algo lo pueden hacer y gracias a todos mis seguidores que siempre pasan por mi canal